Voy a saber Si me levanto de mal humor Porque mi chico ya no me llamó Estoy cansada, deprimida, lastimada Y nunca me pide perdón Es un mejor Vos ya sabes Y lo sabes Vos ya sabes Que no te escucho No le importa Y no te da lo que queres Vos ya sabes Venir Buscar Mirar No buscar las cosas para el corazón No sé Vos ya sabes 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 Que me dé lo que le pido, no me da la solución Es un bajón, tú ya sabes, él lo sabe Tú ya sabes que no te escucho, no le importa y no te da lo que querés Tú ya sabes Venir, buscar, mirar No ves que hay otras cosas para conocer Tú ya sabes, tú lo sabes Tú lo sabes, tú lo sabes, sabes, sabes Porque si no la parás, buscar en otro lugar Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!